Hola que tal sobreviviente, aquí les traigo unas novedades que acaban de salir Por ejemplo, el amor fluya, de donde por hacer 30 bulla en dúo Podrás conseguir esta pañoleta y estas otras recompensas que podrás ver aquí en pantalla Además salió otro evento que se llama Encuentra tu amor De donde consideras estos tokens de San Valentín Que usarás para cambiar estas recompensas Todos estos eventos acaban el 15 de febrero Y también el evento de recarga de esta pared glut por 500 diamantes Y este pared caída por un diamante Creo que eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video